Estamos en ENCA, que es uno de nuestros partners para el desarrollo de resinas con contenido de material reciclado en Colombia. Hoy estamos el equipo de DAO, el equipo de ENCA, porque viene el ministro de ambiente con el que vamos a hacer el lanzamiento de un producto que es una resina de polietileno reciclada, fabricada a partir de materias primas postconsumo. Estas dos compañías unidas a través de esta alianza entregan a la industria de empaques y a la industria de plásticos sus capacidades en forma integrada. Entonces eso es lo interesante de la alianza, una capacidad de recolección, de transformación de resinas con una capacidad tecnológica para el desarrollo de productos de alto valor agregado hacia el mercado. Aquí hay un match perfecto y es que por más que hagamos esfuerzos y esfuerzos mecánicos, técnicos en reducir, en trabajar, en innovar, necesitamos la ciencia y la tecnología.